Tú te vas a ir a la cárcel Soy Teresa Bilsmont Y aunque nací cien años antes que tú Mi vida no fue tan distinta a la tuya Yo también tuve el privilegio de ser mujer Es difícil ser mujer en este mundo Tú lo sabes mejor que nadie Viví intensamente cada respiro Y cada instante de mi vida Destilé mujer Trataron de reprimirme pero no pudieron conmigo Cuando me dieron la espalda Yo di la cara Cuando me dejaron sola Di compañía Cuando quisieron encerrarme Busqué libertad Cuando me amaban sin amor Yo di más amor Cuando trataron de callarme Grité Nací cien años antes que tú Sin embargo Te veo igual a mí Soy Teresa Bilsmont Y no soy apta para señoritas Polini Modelos de mujer Splat es tan genial Que por un lado golpea a tu ser violentamente con su poder refrescante Mientras que por otro Te acaricia la garganta con sus burbujas Es como si alguien rudo, no sé, un leñador Te hiciera masajes Como si te pintara las uñas un rugbysta profesional Como si un motoquero te retara una guerra de almohadas Como si un gorila macho te abrazara en un mal día Como algo que aniquila la sed También acaricia Solo hay una forma de saberlo Sprite Born to Refresh Descubre todo lo que puedes hacer con tu Poet de siempre Entrando a descubrepoet.com Poet Despierta tus sentidos Nuevos postres Gold Prueba un delicado Creme Caramel Un delicioso Panna Cotta O un cremoso Dolce Pistato Ahora todos los postres Soprole son libres de sellos Soprole Sano y rico No importa los años que tenga tu colchón No importa si es suave, duro, blando, firme, nuevo o viejo De los creadores de Soñare Almohada número uno en ventas de Innova Les presentamos el cubre colchón Soñare Solo extiéndelo como si fuera una colcha muy gruesa Y renueva tu colchón viejo con la alta tecnología del cubre colchón Soñare Con microfibras de gel que actúan como una válvula de alivio de aire De esta forma, al ejercer la presión del cuerpo sobre el cubre colchón Esta permite la liberación de aire para mantener alineado el cuerpo Pero al mismo tiempo evitan que se desinfle de más Al contener el aire necesario para generar el soporte correcto Sin importar la posición en la que decidas dormir Puedes lavarlo en casa y así se mantendrá limpio y esponjado 100% de algodón y 233 hilos por pulgada cuadrada Proporcionan mayor suavidad y confort Acuéstate, duerme y sueña en nuestro cubre colchón Soñare Cuando se te echa la yegua Que no se te echa la yegua Game Extreme Bebida más energía cuando la necesitas 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 En estas fiestas patrias tenemos tres días para recorrer Chile, lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de septiembre. A partir de las 9 de la mañana, emprenderemos un viaje hacia los límites de nuestro país, sin fronteras. Luego, a través de los ojos del cóndor, disfrutaremos de una maratón diaria B, la tierra en que vivimos. Y finalmente, el lunes y martes, nos encantaremos con los asombrosos paisajes y la fascinante arquitectura de Chiloé. Recorre Chile con nosotros, junto a la mejor programación dieciochera, La Red. Que en estas fiestas patrias es un buen momento para celebrar... ¡Jefe! Con esto no prendemos a nadie, pues. ¡Pasen chiquillos! ¡Empezó el 18! ¡Lo más prendido del 18! ¡Echuga entera de pollo, 1.890 pesos el kilo. Chuleta centro o vetada, 3.290 pesos el kilo. ¡Santa Isabel! Creado con 80 flores de lavanda en cada botella, Airwick Eléctrico Lavanda se siente tan real... ...que lo pusimos a prueba con personas reales para ver cuál huele como lavanda. Este me gusta. Está difícil. Creo que este huele más a lavanda. ¿Este? Este. Seguro que es este. ¡Oh, guau! No puede ser. Estoy muy confundida. No lo puedo creer. Compruébalo tú también con la colección completa de Airwick Eléctrico. Rabia. Eso es lo que me pasa cuando me doy cuenta de que las cosas no sirven más. Que todo es descartable. Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena. Que podemos reciclar lo que somos. La familia. Los amigos. Los valores. Lo que sabemos que está bien. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez. Esa es un poco la idea. Vivamos más retornable. No quiero ir a la cárcel, papá. Por favor, tienen que pagarles. Hijo, creo que no debemos darles ni un solo centavo. Pero, ¿por qué no? Porque creo que estás en manos de unas extorsionadoras. No quiero ir a la cárcel.